Pero ¿de dónde proviene este? Desde capacidades de los equipos de salud para atender esta problemática, desde una sensibilidad que han desarrollado, que se basa, entre otros, aparte de todo el esfuerzo personal y profesional que tienen los equipos de gerencia de estos centros de salud, de estos distritos, etc. y de la zona, pero también se inserta en una tradición donde el proyecto Atención Primaria de Salud en los años 90 ya promovió todos los temas de promoción, organización comunitaria, los comités de salud, toda esta dinámica lo promovió, después vino este proyecto municipal de gestión descentralizada de salud y turismo que también apoyó en capacitaciones, en infraestructura, en una sala específica para estos adolescentes y uno ve el resultado hoy en día y uno dice ¡qué maravilla! Entonces es cuando uno ve la secuencia de los eventos a través del apoyo de la cooperación belga en los últimos 20 años que uno también entiende ciertas dinámicas que uno dice ¡mira Ibarra está bastante bien! Inclusive en una visita que hice hace medio año atrás en Cahuasquí, yo no conocía Cahuasquí, pero que ve ahí igualmente un comité de salud, un grupo de jóvenes organizados, un grupo de la tercera edad bien organizado, los equipos de atención integral de la salud saliendo, haciendo visitas comunitarias, haciendo realmente la implementación en vivo e indirecto del modelo de atención integral en salud y uno se sorprende, uno dice ¿de dónde tanta maravilla? Y es realmente desde una continuidad en los apoyos que cada proyecto, por supuesto, da su input, su plusvalía específica. Y usted tiene el término anclaje, esta sinergia que ustedes hacen, trabajar entre agua y saneamiento ambiental, ¿eso requiere además de recursos, equipos técnicos, talento humano? Mira, el anclaje del proyecto, del programa es bien interesante. Nosotros en nuestro componente de salud somos Ministerio de Salud, yo trabajo en el Ministerio de Salud, todo el equipo del programa es un equipo del Ministerio de Salud y es un programa que en las zonas y en los distritos es parte de las estructuras zonales y distritales. Entonces el personal que hay es un personal que trabaja adentro del Ministerio de Salud, utiliza los mecanismos de contratación pública, de contratación de talento humano, etc., del Ministerio de Salud. Entonces somos parte de y somos apoyo a la política del Ministerio de Salud. Lo mismo ocurre en Senado. Porque nuestra Constitución establece que nuestra población debe recibir atención integral, holística, de salud. Y justamente están ahí, la corporación está en esta atención integral apoyando a los maizes, ¿no? Sí, sí, al maiz, al modelo de atención integral en salud. Justamente ahí, ¿ustedes están ahí? Aquí, ahí estamos, sí. Y este trabajo, claro, requiere recursos, talento humano, planificación. ¿Estos recursos son del gobierno de Bélgica o de un voluntariado de población que apoyan a los países de América Latina, de África, Asia? Sí. Estos recursos, en este caso específico, son del gobierno de Bélgica. Es cooperación bilateral, es decir, se marca en convenios entre Relaciones Exteriores de Ecuador, la sección de la Embajada de la Cooperación Belga. Entonces tenemos una instancia mayor, que es el Comité de Participación de Socios, donde son los dos países que se ponen de acuerdo sobre los montos de inversión, sobre los programas indicativos de cooperación, que incluyen los temas, los montos, los lugares donde se implementa. Y después, en nuestro Comité de Gestión del Programa, que se reúne cada seis meses, está la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, está el Ministerio de Salud, está la Senado y está la Cooperación Técnica Belga. Entonces son estas instancias que regulan la orientación del programa. Y después, a nivel operativo, nosotros funcionamos adentro del Ministerio de Salud, estamos anclados al primer nivel de atención, al Viceministerio de Atención Integral en Salud. Entonces somos parte de la estructura orgánica del Ministerio de Salud. Porque este programa trabaja en Ibarra, Pimampiro, Urcuquí. Sí, sí. La ubicación de los ocho distritos, hay cuatro distritos que están ubicados en la zona 1 y cuatro distritos en la zona, tres distritos, tres en la zona 4, disculpe, son cinco en la zona 1. Entonces aquí trabajamos en los distritos de Ibarra, Urcuquí, Pimampiro, en Lago Agro, Sucumbillos, en Espejo Mira, Carchi, en San Lorenzo, Esmeraldas y en Muisne, Atacames. En la zona 4 son los distritos de Los Rosales, Santo Domingo, Jipijapa, Puerto López y Jama Pedernales. Justamente la idea es poner en práctica este modelo en distritos específicos, de tal forma que el proyecto pueda fortalecer, por un lado, la normativa nacional relacionada con el modelo MAIS, que puede fortalecer las capacidades gerenciales en los distritos, que puede apoyar la implementación concreta de la atención, que será, y por último, en temas de financiamiento que apoyemos para que el país genere mecanismos sostenibles para el modelo que hacen que el modelo esté inserto en toda la estructura de financiamiento. Usted, doctor, ya trabajaba en el 2006 cuando se suscribió en esta comisión mixta, de la séptima comisión mixta, que se apoyaron con 32 millones de euros. Es una cantidad considerable. Sí, de los 32 millones de euros, 14 millones están dedicados a este programa, el programa de salud, agua y saneamiento, 14 millones al programa de desarrollo rural del norte, y después un millón va a LIEXA, un programa con el municipio de Quito en temas de salud sexual y reproductiva. Ya, justamente, ojalá en Cotacachi, hay Corea del Sur que está apoyando a la prevención de embarazos a los adolescentes, y claro, el trabajo de ustedes es significativo, sería completo y debe ser completo, si es que este proyecto de programa de salud sexual y reproductiva se ampliará un poquito más áreas como Imbabura, porque Cotacachi está con un nivel alto de tasa de embarazos a los adolescentes, está por 35%, 100 mamitas, 35 son adolescentes, y la media del Ecuador son 20, de 100. Entonces, ¿no han pensado ampliar este proyecto de salud sexual y reproductiva? Buena pregunta. En este momento estamos preparando un siguiente ciclo de cooperación. Entonces, ojalá este tema sea uno de los ejes fundamentales a ser tomados en cuenta. Porque, doctor, le decía a usted esta inquietud, porque mire, es una tragedia nacional lo que está pasando aquí en el Ecuador. Tenemos cerca de 122 mil mamitas de 15 a 17 años. Tenemos cerca de 4 mil mamitas de 12 a 14 años. Entonces, es una tragedia nacional que, por supuesto, las obras de infraestructura, sí, pero claro, hay que exigir que los alcaldes próximos trabajen de acuerdo a sus competencias y cumplan lo que ofrecen en la campaña, porque eso es lo básico. Esmeraldas, usted conoce, una ciudad hermosa, verde, turística, que todavía no, don Supa, le voy a poner un ejemplo, que tenga pozos sépticos, no tenga alcantarillado, y que el agua se la reciba cada dos semanas. Entonces, sí, ustedes están atacando un punto importante, pero también este otro tópico donde la salud sexual y reproductiva es clave, los embarazos de adolescentes. Mira, en los hechos, la cooperación belga ha puesto bastante énfasis en este tema. Hubo el proyecto de Ecuador Adolescente, que en 12 municipios del país se dedicó al tema. Después, en el proyecto Salud de Altura, en el municipio de Quito, de 2005 al 2009, yo estuve allí también como asesor internacional, y creo que desarrollamos un material bastante lindo, que todavía está disponible en sitio web, Salud de Altura, vaya a buscar con Google y ahí encontrará. Hoy en día está el programa IEXA. Aquí en la provincia se está elaborando un manual para adolescentes, sobre, y lo lindo del manual es que es un manual intercultural, donde se revisa, se respeta la diversidad de la zona, se reconoce las diferencias, las diferencias y con un enfoque de equidad, mira, las diferencias hay que tomarlas en cuenta, respetarlas y evidenciarlas, y desde ahí trabajar. Entonces, este manual es un manual para adolescentes que promueve hábitos y toma decisiones responsables en muchos temas, entre los cuales la salud sexual y reproductiva es un tema bien importante. Es que tenemos que hacer una minga nacional, donde intervenga no solo el Ministerio de Salud, tiene que intervenir el Ministerio de Educación, tiene que tener los gobiernos descentralizados, prefecturas, alcaldías, toda la sociedad, justamente para atacar esta tragedia, contando con este apoyo de la cooperación belga, es importantísimo. Doctor Joan Juan Getelier, yo quiero agradecerle, ha sido un gusto y un honor tenerle en mi programa, pues, todo el norte del país lo han mirado y lo han escuchado, justamente para reconocer el labor de la cooperación belga. Es importante que la población conozca lo que ustedes hacen, trabajan ya más de 30 años, y trabajan justamente en un acto de solidaridad, con transparencia, y rescatando la dignidad de nuestro pueblo, que trae nuestro agradecimiento a ustedes y a toda la cooperación belga. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes que nos han dispensado sintonía. Este programa se reprisa a las 14 horas, y les esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!